Soy Marga. Entre mi hermano, mi hermana y yo, desde hace tres años cuidamos de nuestra madre. Tú, como nosotras, cada día ayudas a alguien a asearse, a vestirse, a pasear. Somos cuidadoras. Soy José Mari. Llevo más de 25 años cuidando a mi esposa y nos queremos mucho. Tú, como yo, sabes lo que es estar pendientes de dónde y cómo está la otra persona. Somos cuidadores. Soy Graciela. Cuido de mi hija de 20 años. A ti, como a mí, te cuesta encontrar tiempo para divertirte, cuidar y descansar. Somos cuidadoras. Si cuidas en casa a una persona con dependencia o riesgo de dependencia, con discapacidad, mayor de 65 años o en otras situaciones que requieren cuidado, contacta con MyTeki, programa de apoyo a familias cuidadoras del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Si estás cuidando, MyTeki te ayuda. Gracias.